Las vías de conducción de orina comienzan entonces en los cálices menores. En cada riñón hay cerca de 8 a 10 cálices menores que desembocan en aproximadamente 3 cálices mayores, los cuales desembocan a su vez en la pelvis renal. La pelvis renal es entonces, como habíamos definido, el comienzo del ureter. Pelvis quiere decir que algo tiene forma de embudo. Por eso la región de la pelvis, que está dada por un esqueleto óseo, de los coxales y el sacro, también tiene la forma de un embudo y por eso tiene el mismo nombre. Pero no hay que confundir pelvis renal con la región del cuerpo que se llama así. El ureter entonces continúa hacia abajo y se dirige a la vejiga. El ureter mide cerca de 25 centímetros y hace un recorrido interesante porque va cruzando los vasos ilíacos, por ejemplo. No tiene una sección constante, sino que en algunas porciones es más ausado y en otras partes es más estrecho. Es retroperitoneal, al igual que el riñón. Eso creo que cuando empezamos con el riñón no quedó mencionado, pero el riñón es un órgano típicamente retroperitoneal. Si yo veo esto es porque retiré la pared anterior del abdomen, las vísceras, al peritoneo parietal posterior y además saqué a la fascia fibroadiposa del riñón, pero son órganos típicamente retroperitoneales. El ureter entonces también es retroperitoneal y va a entrar en la vejiga en forma oblicua. Y esto es muy importante porque si bien no empezamos a hablar de la composición histológica de estos órganos que forman la vía de conducción de orina, contienen en su pared músculo liso. Ahora vamos a hablar, pero el hecho de que entre así en diagonal hace que cuando la vejiga se contrae para expulsar de orina, haga colapsar la luz del ureter. Y eso es importante porque evita que la orina vuelva al riñón. En algunas patologías este mecanismo no funciona bien y entonces hay mayor probabilidad de infecciones urinarias altas, se dice altas cuando están llegando al riñón. El ureter entonces como composición histológica va a tener una pared formada por tres capas. La más externa es una túnica denticia de tejido conectivo bastante laxo. Luego va a tener una túnica muscular y acá tiene una particularidad porque el músculo liso del ureter tiene dos túnicas. La circular es más externa y la longitudinal es más interna. Eso es un ordenamiento al revés del que encontramos en el tubo digestivo. Sin embargo, dado que se encuentran las dos disposiciones, circular y longitudinal, el músculo de la pared del ureter puede hacer peristaltismo. Y esto es muy importante porque la orina va a llegar a la vejiga por más que la persona esté acostada o en la posición que esté. Y también es importante para evitar el reflujo de orina hacia el riñón. Por último, la mucosa, que es la túnica más interna de la pared, va a tener un tejido conectivo y un epitelio que es muy característico y se llama urotelio. También se llama epitelio de transición. Es un caso de epitelio de revestimiento que no corresponde ni al epitelio estratificado plano, ni estratificado cúbico, ni estratificado cilíndrico. Porque justamente la capa más apical de células tiene una forma variable y el número de capas de ese epitelio puede modificarse, en general entre 3 a 7 capas puede cambiar, dependiendo del estado de plenitud de cuánto está distendido ese órgano, porque está más o menos lleno de orina. Justamente el epitelio se llama urotelio porque aparece exclusivamente en las vías de conducción de orina y es en la vejiga donde va a estar más caracterizado y donde más se van a dar estos cambios de volumen muy rápidos. La vejiga entonces es el siguiente órgano de las vías de conducción de orina. Se ubica en la pelvis, inmediatamente por detrás de la sínfisis de pubis. Esto es importante porque en algunas situaciones es necesario tomar muestra de orina y no se toma la orina emitida por la uretra, sino que se hace una punción que se llama punción vesical. Entonces el reparo que hace la persona que toma esa muestra es palpar la sínfisis de pubis, inmediatamente por arriba pasa una aguja y toma una orina que es bien representativa de la composición de la orina de la vejiga. ¿Qué pasa muchas veces? Que frente a ciertos cuadros de infección urinaria es difícil distinguir entre las bacterias que se encuentran en la vejiga provocando la infección de las bacterias que se encuentran en la uretra. La uretra no es un órgano estéril para nada, entonces en algunos casos no hay más remedio que desempatar tomando esta muestra, que es bastante invasiva, pero bueno. La vejiga entonces lógicamente va a tener una forma muy distinta dependiendo del nivel de represión, ¿sí? Cuando está bastante vacía tiene una forma de tetraedro y cuando está más llena más esférica como un globo. Tiene un ligamento hacia adelante y arriba que se llama uraco que es un vestigio de una comunicación con la lantoides que es una estructura embrionaria y va a tener tres orificios de esta vejiga. Dos orificios correspondientes a los uretres y un orificio correspondiente a la uretra. Este triángulo que queda delimitado por estos orificios se denomina trigono vesical y es bastante importante porque hay cambio, por ejemplo, en la inervación de la pared. La mayor parte del músculo de la vejiga está inervado por el sistema nervioso parasimpático y ese es el que participa del reflejo de evicción. Pero en esta parte la inervación es simpática y va a estar actuando en el mismo momento que si esto es una vejiga masculina, en la eyaculación cuando se emite el semen se va a contraer esta musculatura para evitar que una eyaculación retrógrada, para evitar que parte de ese semen pueda subir a la vejiga. La eyaculación se da por la inervación simpática también, entonces está activada toda la inervación simpática en el sistema genital, hará algunas cosas, contraerá ciertos músculos para expulsar los líquidos y que se forme el semen y se vaya y acá en la vejiga esa inervación simpática va a garantizar el cierre de este orificio para evitar una eyaculación retrógrada. Una relación muy importante que tiene la vejiga es con el peritoneo, va a estar revestida en la cara posterior, si esta es la cara anterior o las caras anteriores en la vejiga tetraédrica cuando está vacía hay dos caras anteriores, esta sería la posterior, si, y las partes más elevadas de las caras laterales van a estar revestidas por peritoneo, si, luego la porción inferior va a estar con una túnica adventicia como última capa. Lo interesante es que ese peritoneo viene de revestir la pared anterior del abdomen, reviste la cara posterior de la vejiga y se refleja para revestir al recto en los individuos masculinos y al útero en los individuos de sexo femenino. Esto ya lo habíamos mencionado cuando veíamos el sistema genital femenino y esta depresión se va a llamar fondo de saco. En el caso masculino será un fondo de saco vésico rectal y en el caso femenino será vésico uterino. El peritoneo femenino continúa y después de recubrir la parte posterior del cuerpo y el cuello del útero reviste una parte chiquitita de la porción superior y posterior de la vagina y ahí se refleja para revestir al recto. Entonces, en el sistema genital femenino vamos a hablar de dos fondos de saco, el vésico uterino y el útero vagino rectal, mientras que en el sistema masculino tendremos un solo fondo de saco constante que es vésico rectal. ¿Por qué digo constante? Porque dependiendo de cómo esté de llena esa vejiga se puede llegar a formar otro fondo de saco que está todo con una circunferencia alrededor de la vejiga, pero este no es constante sino que depende del tamaño y la forma de la vejiga. En cambio, estos fondos de saco se encuentran siempre. La pared de la vejiga va a estar formada por tres capas, ¿sí? Se parece bastante a la pared del ureter. Va a tener una túnica mucosa que da a la luz, que va a tener un tejido conectivo, ¿sí? Es caso, y este epitelio de revestimiento tan particular que se llama urotelio, fíjense que la forma de las células más apicales, que son las que se usan, como ya saben, para clasificar a los epitelios de revestimiento según la forma, tienen una forma muy particular que no podemos clasificar ni como plana, ni como cúbica, ni como cilíndrica. Entonces, por eso es un caso especial de epitelio estratificado. Luego, la pared va a tener muy desarrollado músculo liso y está desarrollado en tres capas. Una longitudinal externa, una circular media y otra longitudinal interna. Entonces, tenemos una capa de tejido muscular que tiene un nombre propio que se llama músculo detrusor, ¿sí? No, no, no quiere decir que el músculo tenga características histológicas, sino que al músculo liso, particulares, sino que al músculo liso de la vejiga se lo llama así. La tercera capa va a ser peritoneo en las partes superiores y laterales, ¿sí? Y una adventicia en las partes inferiores y laterales. Esa adventicia la va a relacionar, a unir a otros órganos, en el sistema genital masculino, a la próstata, ¿sí? En el sistema genital femenino, a la vagina. La última porción del sistema de conducción de orina es la uretra, que se extiende desde la vejiga hasta el meato urinario. Bien, la uretra femenina se relaciona con la vagina, que está por detrás, esta es la vagina, esto es un corte sagital, sínfisis del pubis, este es el clítoris, la vejiga y la urecha, labio menor y labio mayor. Bien, en la porción superior se encuentra músculo liso en disposición circular, que es el esfínter involuntario o esfínter liso de la uretra. Este esfínter trabaja en forma coordinada con el músculo liso de la vejiga. Cuando el músculo de la vejiga se contrae, este se relaja. Sin embargo, la orina no va a salir cada vez que la vejiga se contraiga. ¿Por qué? Porque ese reflejo lo lleva adelante el sistema nervioso parasimpático y la expulsión de orina va a tener control voluntario también. Eso quiere decir que en el espesor del periné hay uno de los músculos del periné formando el esfínter externo de la uretra, en el triángulo anterior del periné, ¿sí? Sería esto, y esto es músculo esquelético en disposición circular que tiene inervación por el sistema nervioso somático, es el esfínter de control voluntario. La uretra masculina, como ya estudiamos en el sistema genital, tiene tres porciones. Primero la uretra prostática, la uretra membranosa y por último la uretra esponjos. En la porción superior de la uretra prostática se encuentra este también músculo liso en disposición circular y a veces como unas partes en forma de U que no está completando el anillo, pero funcionan como esfínter involuntario, de la misma forma que en ese ejemplo, cuando la vejiga se contrae, el esfínter se relaja. Como ya dijimos, esta relación de la uretra atravesando la próstata clínicamente muy importante, este sector rosado es el músculo del periné, acá también entonces en la uretra membranosa, en la porción membranosa, está el esfínter externo de músculo esquelético voluntario, inervado por el sistema nervioso somático de la uretra. Y por último, la uretra esponjosa es la última porción, la porción más distal, que se encuentra excavada en el espesor del cuerpo esponjoso del periné. Bien, no se olviden de ver el video sobre el sistema porta para completar el estudio del riñón. La parte de la circulación sanguínea está desarrollada ahí.